Schubert, la muerte y la doncella. Tómate el café. Lo preparé como te gusta, con un poco de azúcar. Te gusta caminar bajo la lluvia, sin paraguas. Tienes pequeñas obsesiones. No puedes tocar. Tocar terciopelo es algo extraño. Sí eres diseñadora de modas, pero ahora puedes. Lo superaste bien. ¿Sabes si ella sabe de esto? Oiku Acar se reporta desaparecida. Repito, Oiku Acar se reporta desaparecida. El sospechoso puede estar en una campaña muy cerca de la costa de Riva. Compañeros, el lugar ha sido localizado. Vamos para allá. Tú lo sabes. Un fotógrafo busca una sola toma en toda su vida. Esa toma perfecta. Hasta entonces, es un entusiasta, pero después de esa toma, se... convierte en un verdadero fotógrafo. La primera vez que te vi, vi esa toma perfecta que llenaría mi vida. Derín, déjame ir. Terminemos con esta tontería. Sí, a Yass tuvo suerte. Porque él te conoció antes que yo. Es la verdad. Solo suerte. Derín, yo amo a Yass. No a ti. Por ahora. No a ti. 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 Bienvenida a tu nueva vida Fue un poco incómodo al principio Por ahora Derin, entiende que no voy a ir contigo Tú no entiendes Vamos a dejar este lugar Y tú irás conmigo Créeme Oikuno, amor Eso será lo mejor Confía en mí ¡Suéltame! Oikuno ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Jefe, estamos a punto de llegar ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayaz! Te esperaba antes, Ayaz. Llegas tarde. ¡Ayaz, no! ¿Alguna vez has pensado por qué aceptó ir conmigo a Italia? Es porque no te ama. ¡Ayaz, no! ¡Ayaz, déjalo! Ella se habría negado si te amara. No lo habías pensado, Ayaz. Ella no te ama. ¿La lastimaste? ¡Dime! ¡Dime! ¡Ayaz! ¡Ayaz! ¡Ayaz, déjalo! ¡Ayaz! ¡Ayúdenme! ¡Ayaz! Colpéame. Tu enojo no es conmigo. Es por tener razón. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Ayaz! ¡Ya déjalo, por favor! ¡Por favor! ¡Ya déjalo! ¡Ayúdenme! 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 Cálmese. Tranquilo. Suéltenme, estoy bien. ¡Ayúdenme! 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 ¡Gracias! Por favor, espera aquí. Enseguida vuelvo con su medicina. Mete, amor. Te pido que, por favor, no actúes así. ¿Por qué? ¿Por qué saltaste del auto? Tenía miedo, Mete. No tenía opción. Derín se atrevió a secuestrarnos estando todos juntos. ¿Qué otra cosa hacía? Fue una decisión que tomé rápidamente. ¿Por qué tiene una foto tuya? Derín tenía en su casa una foto contigo, Seyma. ¿Por qué? Lo entiendo muy bien. Ese asunto de nuevo, ¿no? Aún sospechas de mí. Está bien. Solo que te voy a preguntar algo que será más difícil de responder para ti. Anoche Derín llegó a la fiesta en casa de Sibel. ¿Quién lo invitó a Mete? Déjame preguntarte todas esas cosas que tú me preguntas a mí. Vamos a hacerlo. Pero que sea la última vez. Si vuelves a hacerlo, te pido que me dejes. Y si no me dejas, no sospeches nunca más. ¿Podemos hablar de esto en otro momento? En un lugar más adecuado. No hay ningún problema. No, amor. Vamos a hablarlo y a superarlo. Y nos vamos a casa, Mete. O déjame ahora. Mete en ese auto con ese loco que nos llevaba. Tú eras lo único que pensaba. Lo que hicimos juntos. Las cosas que nos dijimos. Cosas pequeñas y tontas. Estaba tan arrepentida que escogí estar contigo de alguna forma. Salté de ese auto en lugar de morir en sus brazos. Me arriesgué a la muerte por ti, Mete. Y sobre estar en su casa, primero quiero que sepas que Onem me mandó a su casa entregarle un dinero. Puedes preguntárselo a ella si aún tienes dudas sobre lo que digo. La fotografía. Mira, ya sabes que Derin es un psicópata y me obligó a salir en la foto. Hasta dijo... que qué pasaría si Mete llega a ver esa fotografía. Luego me pidió que lo llevara a casa de Sibel esa noche. En resumen, nos usó a todos para llegar a Alcu. Sí, hizo todo lo posible para atraparme. Y a ella. Sí. Sí. Precio sanguínea normal. ¿Estás bien? Sí. ¿Tú? Sí. Pensaste en irte a Italia estando juntos. Ayaz, ¿en dónde está mi hija? ¿Está bien? ¿Sucede algo malo? Ayaz habla, por alá. ¿Dónde está Oikú? Derin fue arrestado. Oikú está bien. Está declarando. Saldrá pronto. Qué alivio. ¿Tú estás bien, Ayaz? ¿Tú estás bien, Ayaz? ¿A dónde vas, Ayaz? Aquí están todos ustedes. No me necesitan. Oikú querrá verte primero. Emre. Suéltame. Mejor deja que se vaya. Necesita estar solo un tiempo. Está bien, Olcay. Gracias por avisarnos. Ah, ¿cómo está Ayaz? ¿Ya se fue? Está bien. Nos vemos. Oikú está salvo. Eso me alegra mucho. Mi hija. Ya pasó. Todo está bien. Aquí estoy contigo. Tranquila, tranquila. Aquí estoy contigo. Tranquila. Tranquila. Aquí estoy contigo. Está bien. Está bien. Si Ayaz no hubiera estado ahí, no estaría aquí. ¿Dónde está? Él se fue, ¿cierto? Escucha, ahora no pienses en eso. Tú estás bien. Ayaz también. Es lo único que importa. Ven. Seima, tengo que decirte una cosa. Escucha. Escucha. Siempre he sido muy honesto contigo. Y ahora también. ¿Qué? Estoy en bancarrota. ¿Qué sucedió? Bueno, tenemos que pagar una gran compensación y cuando lo hagamos, el futuro se verá muy oscuro. De hecho, es la última noche aquí. Está bien, cariño. Puedo vivir en cualquier lugar contigo, Mete. Estás confundida, ¿cierto? Dicen que las madres heredan el destino a sus hijas. Cierto. Solo tenía un sueño cuando era estudiante, ¿lo sabías? Había una mujer a la que admiraba y solo pensaba en que un día la conocería. Madame Saténic. Adoraba sus diseños. Siempre aparecían en revistas y yo quería lo mismo. Igual que yo. Era el sueño de todos por aquellos años, es verdad. Sin embargo, yo siempre hacía nuevos diseños y lo único que quería era mostrárselos. Lo malo era que todos se burlaban de mí. Pero un buen día, Madame Saténic se hizo presente. Se hizo realidad. Me pidió que trabajara como su asistente en su empresa. Era como un sueño. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces conocí a tu padre. Me pidió que decidiera. Y eso hice. ¿Cuántas veces arruinó ese hombre tu vida, madre? ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Pero cuando me enojo, solo pienso en ustedes dos. Nunca habría tenido estos hijos si no hubieras ido por él. Hijita, piénsalo bien. Y escucha tu corazón. Pero no olvides una cosa. La vida no siempre nos da una segunda oportunidad. A ti no te dio ninguna. En cuanto supimos que una diseñadora de fama mundial como usted estaba en Estambul, conocerla por fin es un gran honor. El honor es mío. Díganme, ¿qué puedo hacer por ustedes? Señora César, sabemos que en Italia muchos diseños de uniformes son suyos. Vamos a enviar el nuestro por un diseño más moderno. Tenemos un proyecto de un nuevo estadio. Y ahora queremos tener un nuevo uniforme. Incluso un nuevo tema musical compuesto para nosotros. Los mejores se hacen cargo. Y estamos aquí por sus diseños. Muchas gracias. Tendremos los primeros diseños mañana a las 11 en punto. Muchas gracias. Gusto en conocerla. Gusto en conocerla. Gusto en conocerla. Siéntate. Escúchame. Veamos si eres capaz de sorprenderme otra vez. No entiendo, señora. Este proyecto es tuyo. ¿Qué dice? Usted sabe bien que no tengo mucha experiencia, pero, claro, tengo mucha confianza en mí, desde luego. Además, es para mañana. ¿Será...? Sí, es posible. O no se habría comprometido, pero podría ser que... Oiku. Escucha, no te he hecho ninguna pregunta. Dije que este proyecto es tuyo. Le asignaré el mismo proyecto a UNEM. Ser socias está bien. Quisiera saber cuál de las dos será la nueva jefa. Tú les mostrarás quién es el jefe. Es el primer pago. Y prepara tus papeles para que puedas tramitar tu pasaporte. ¿De acuerdo? ¿Pasaporte? Trabajarás como gerente de una compañía internacional. Necesitarás un pasaporte a la mano, ¿no querés? Tú serás mi representante, Oiku. Y no lo olvides. Yo no soy de las personas que suelen perder. ¿Capish? Capish. A esta forma. Le asignaré las cabezas de montanillas con una barça de montaña. Hay Kos René 12. Yo no soy un clima lobozmado. Chico. Las lástras de montanillas con una tu capacidad y las transporte un fuerte. Mas la gente alberro nacional. De Marine Camp! Es ave la cabarela y las un empezar. Unido dungeon de Nickelodeon deux años. Quisiera encargar 산 renare recuperar la costa senhilla deatu. Escucha, quiero respirar profundamente y esperar a que esto termine. La mitad está hecha, pero esto aún no termina. Ayaz, tenemos que dejar atrás el pesimismo, ¿de acuerdo? Ha estado en la cárcel una semana y no podrá salir de ahí tan fácilmente, ¿está bien? Aún habrá testigos, audiencias y otras cosas. Esto aún no termina. Sí, tienes razón, pero debemos pensar que esto pasará, Ayaz. Escucha, le pediré ayuda, papá, ¿está bien? Contratará a dos buenos abogados para que ellas no tengan que lidiar con él. Tan solo con verlo se sentirán lastimadas, ellos se encargarán. Nosotros tenemos que ser fuertes ahora. Cuentan con nosotros para que ellas comiencen a recuperarse ahora. Es cierto. Está bien, entonces por ahora tienes que ser fuerte, por favor. Oye, estoy bien, no te preocupes. Escucha, amigo, Seyma aún continúa muy alterada. Imagínate Uyku. Si estás bien, debes apoyarla. Luego pensaremos en todo lo demás. ¿Qué dice Seyma? Seyma me contó cómo saltó del auto para poder salvarse. Tú la viste ese día. ¿Y de la fotografía? Mira, ya hablamos de eso. No hay problema. Escucha, te sugiero que no vayas a dejar Uyku sola. Nada es lo que parece. ¿Estás diciendo que debo desconfiar de todo lo que he visto antes? Mira la oficina, mira. Esto es lo que ves, pero no es así como siempre ha estado, ¿eh? ¿Borrón y cuenta nueva? Sí, es verdad. Escucha, ya estamos hundidos. Ahora debemos salir a la superficie y después de eso, respirar profundo. ¿Qué es eso? ¿Quién llora? ¿Quién dejó esto aquí? ¿Quién te habrá enviado el cachorro? Pero, ¿quién te habrá enviado el cachorro? ¿Quién te habrá enviado el cachorro? Tuviste un sueño. Tú, yo y una hermosa casa. Dos hijos y un perro. Pensé que en algún momento podrías empezar a hacer realidad los sueños. Aún no tiene nombre. Decídelo tú. Uyku. Este es el trabajo, Onem. Yo decidiré quién me representará y tendrá el poder de firmar en mi nombre cuando yo no esté aquí en Estambul después de que terminemos este proyecto. ¿Crees que Uyku esté lista para este proyecto? ¿Entonces aceptas que serás derrotada desde el inicio? Me refiero a si Uyku está en posición de competir conmigo en esto. ¿Sabes? No me malinterpretes. Está bien, Uyku tiene talento. Pero es muy joven y no creo que esté lista. Si decide entrar a esta competencia un poco injusta, podría desanimarse. Este trabajo no es para personas que no están dispuestas a correr riesgos. Si no puede hacerlo, regresará a su casa. De eso es de lo que tengo miedo. Tal vez no es capaz de aceptarlo e irse a casa. Y simplemente no creo que esté lista para lidiar con esa carga de trabajo. ¿No te parece? Si hace un par de semanas alguien hubiera venido a decirme que una joven iba a alterar de tal manera mis diseños sin avisarme y que el resultado me impresionaría tanto que vendría a Estambul con el propósito de conocerla, no lo habría creído. Hija, esto es muy grande. Me pregunto qué podrá hacer. Solo espero que te guste. Por supuesto que va a gustarme, lo sé. Moiku. Shh. ¿No lo recuerdas? Está prohibido llorar en esta casa, señora Meral. No debes hacerlo. Así es, yo también digo eso. ¿Por qué decidiste comprar una máquina tan completa y costosa? ¿Y por qué quisiste hacerme llorar? En esta competencia, Mónica ha pedido que Mónica tenga un oponente. ¿Será Seima? No, Olkai. Seré yo. Ah, imposible. Señora Onem, creo que se trata de una insolencia. Si ella gana, estará autorizada a firmar documentos. ¿Significa qué? Mónica. ¿Oicu va a estar trabajando bajo nuestra autoridad o nosotros bajo la suya? ¿Pero qué vamos a hacer, señora Onem? Todo se vale siempre y cuando ganemos. ¿Entienden lo que quiero decir? Y, como no quisieron venir a contarme, decidí venir a visitarlos. Es una pequeña crisis. La dejaremos atrás. Sí, tenemos un par de soluciones. ¿De verdad? Estoy seguro de eso. Ustedes son los arquitectos más talentosos que conozco. No es mi papel venir aquí a darles ideas, pero vine a recordarles una cosa. Señores, el trabajo son subidas y bajadas. Bien, un día estás en la cima y al siguiente estás sumido hasta el fondo. Así que la familia y los amigos deben estar presentes en días como estos. Ustedes saben que yo puedo ayudarles. Claro, si deciden contarme lo que pasó. Gracias, señor Bulente. Pero si alguien nos ayuda cada vez que nos caemos, ¿de qué forma aprendemos? Sí, papá, yo... no sé si algún día seré un buen hombre de negocios, pero sí sé lo bueno que eres en esto. Pero tú lo hiciste, paso a paso. Debemos hacer lo mismo. ¿De acuerdo? Perfecto, eso lo entiendo bien. Y creo que ustedes tienen toda la razón. ¿Qué es eso? Te presentamos a nuestro nuevo socio del negocio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué bonito es! Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Escucha, si hoy Q se queda con el poder, me hará que le sirva fruta y tú acabarás siendo su masajista personal. Ya lo verás. Claro que no. Nunca se le ocurrirían esas cosas. ¿Hola? Buenos días, señora Seima. Buenos días, señor Morat. El señor Metem me dijo que hoy dejaría la casa. No pude comunicarme con él, así que le llamo para confirmarlo. Está bien, señor Morat. Nosotros le llevaremos las llaves esta noche. ¿Vaciaste la casa? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde va a ser? ¿A casa de mi papá? ¿Qué? No. Escucha, yo no pondré un pie en esa casa. ¿Tienes una idea mejor? ¡Vete! ¡No voy a regresar a esa casa nunca! ¿Y qué haremos, Seima? ¿Vamos a quedarnos en un hotel? ¿Cuánto tiempo piensas estar sin hablarles? Les hablaré cuando se disculpen. Está bien. Buscaré otra alternativa. Vamos. ¿Qué? 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 Buenas noches. Sí, hola. Anda, pasa, pasa. Seima, ¿podrías traerme un vaso con agua? Claro. ¿Qué está sucediendo? Ayaz, no tengo nada que ocultarte, lo sabes, pero no tenemos dónde vivir. Entonces, ¿tu casa sigue siendo mi casa? Desde luego. Pero, ¿y Seima? Pero, ¿y Seima? Escucha, si en verdad somos amigos, entonces no digas, pero Seima o Iseima. Por favor, no quiero escuchar eso. Solo digamos que vine con mi novia. ¿De acuerdo? Está bien, está bien. Desde luego. Gracias. Entonces, sean bienvenidos. Gracias. Creo que tendrás tus propias llaves. No quiero que me despiertes así la próxima vez. No quiero que me despierta. Anda, despierta. Oiku, el tratamiento no ha funcionado. Bueno, ha pasado una semana. ¿Aún sigues pensando en Derín? Oye, Oiku. Ay, Burcu, ¿dijiste algo? Eres tres cuartos de agua y un cuarto de depresión. Tienes que volver a ser tú. Derín se fue. Deja de pensar en él. Lo intento, Burcu. Lo intento, pero no es tan fácil. Escucha, tu prioridad es esto. Bueno, dijiste que esta competencia era importante. Eso es lo que debes pensar. Ah. Pienso. Luego Ayaz existe. Entiendo. Esto pasará. ¿Cómo pasará, Burcu? Mírame ahora. Ayaz no quiere hablar conmigo. Siempre pienso en él. Ni siquiera puedo dibujar bien. Solo pienso en lo que pasó ese día. Bueno, ahora piensa en las cosas que ha hecho por ti. Dime quién te ha salvado. Es verdad. Ahora solo tienes que mantener esa expresión y entonces podrás completar el diseño en este preciso momento. Olkai, te diré una cosa. Esto no está bien. Estos diseños no lucen nada bien. Algo les falta. Por ejemplo, otras posibilidades. ¿Otras posibilidades? ¿Para un uniforme? Ajá. Puedo diseñar algo sin hombros o sin tirantes, que es algo indispensable para los jugadores. ¿Qué te parece, Seyma? No sabes cuándo permanecer callada. Debo pensar. Onem va a cortar nuestra estrella en pedazos. Sí, está bien. Sigue. Ay, mira la onda. Parece como si esa niña tuviera mucha confianza en lo que hace. Ay, silencio. Mira lo seco. Nos están mirando como queriendo ver lo que haces. Escucha, esconde tus diseños, ¿de acuerdo? Estoy segura de que intentarán ganar la competencia a como dé lugar. Así que no confíes en ellos. No confíes en ellos. ¿Qué? Ahora que esto está terminado, debemos resolver otro problema. ¿Qué sucede? Iremos a visitar a ellas. ¿Pero qué dices, Burcu? Estoy hablando en serio. Burcu, ¿acaso estás loca? Eso solo empeoraría las cosas. Ay, no puedes estar aún más mal. No seas tan orgullosa. Vamos. Vamos. Anda. Levántate. Ya, Burcu, basta. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Anda, vamos. Escucha, el microondas de mi cocina es más inteligente que ella. Ni siquiera escondió el diseño. Vaya, eres tan cruel. Necesitas donativos urgentes de misericordia. Es una emergencia. Bueno, ahora déjame ver. Vaya, ¿acaso es una broma? ¿Qué? Bueno, sería mejor que entregara una hoja en blanco que este horrible modelo. ¿Cómo puedo elegir este hombre? Esto es solo basura. Ay, Olcay, vamos. ¿Cómo puedes hablar ahora de eso? Mira, mira. Este es el ganador. Pero su diseñadora acaba de hacer un pequeño cambio de nombre. Ay, Olcay, te lo repito. Ondera Tamán es un hombre difícil. Sí, entiendo, Mete, pero ¿qué tanto? Bueno, conoces a Unem. Igual, pero cien veces más. Entonces, muchas gracias. Pero tenemos que salvar la compañía, ¿cierto? Desde luego. Creo que Ondera Tamán quiere tener la misma experiencia también contigo. Quiere que lo sorprendan. Y después de eso, lo que quiere es que te comprometas. Así es él. Si trabajas con él, recibes buenos pagos o tienes que pagar compensaciones. Jóvenes se arruinaron por causa de él. Entre ellos, Ayaz y yo. Pero tiene que haber una solución. ¿La hay, cierto? No. Por desgracia. Horrible. Cliché. ¿Acaso es una broma? Bien, este no está mal. Pero no me gusta para nada. Ya no tenemos tiempo para nuevos diseños. ¿Y Seima qué hizo? Está bien. Buena broma. ¿Y dónde está el real? Ese es el real. Olcay, veo que sigue siendo la misma. Elige en la calle a dos personas al azar y lo harán mejor que ella. Tiene razón, señora Unén, pero ese diseño es de Oikú. Seima realizó una maniobra y se quedó con él. ¿Es de Oikú? En fin. También lo presentaremos. Este me gusta. Esos son los míos. Pero qué buena idea ha tenido, señora Unén. Es una idea genial. Le aseguro que este será el ganador. Ha dejado sin oportunidades al oponente. Oikú, déjame presentarte al señor Ataman. Onder Ataman, Oikú Akar. Mucho gusto. Igualmente. Señor Onder, si le parece bien, podemos comenzar a revisar las alternativas que le preparamos. Luce... luce diferente. ¿Podría ver el siguiente diseño, por favor? Los celos te han cegado a tal grado que no distingues si lo que robas es bueno o malo. Ya no lo vuelvas a hacer. Un trabajo bien intencionado. Muchas gracias. ¿Bien intencionado? Sí, muchas gracias. Esta es una buena opción. Señor Unén, gracias. La calidad de este trabajo es evidente. Se lo agradezco. Señorita Oikú. Ojalá hubiera tenido más tiempo. Tal vez habría hecho algo mejor. No quiero que se enoje, pero tiene razón en estar... Señorita Oikú. Tiene verdadero talento. Este es el elegido. Señor Under, el proyecto del Estadio Dos Corazones fue quien me inspiró para hacer estos diseños. Ese proyecto me ha traído suerte. ¿El proyecto del Estadio Dos Corazones? Es verdad. El Estadio de Fútbol. Dos Corazones. Amor y Fútbol. Es el proyecto de Estadio de Mete y de Ayaz. Ah, entiendo. Bueno, hemos cancelado nuestro contrato con ellos, pero no tenía idea de ese proyecto. Ah, ¿usted está hablando en serio? Ellos prepararon cada detalle con mucho cuidado. Creo que debe verlo. Estoy segura de que cambiará de opinión. Su referencia es suficiente. Haré lo necesario para reunirme con ellos. Señorita Oikú, muchas felicidades. Gusto en saludarla, señora César. Muchas gracias, señor Under. Felicidades de nuevo, Oikú. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Un trato es un trato, Onem. Ahora Oikú tendrá la autoridad para firmar documentos. Escucha, querida. Lo que importa es el éxito de la compañía. Esto no es relevante. Vuelvo a confirmar una vez más que fue una buena decisión proponerte que fuéramos socias. Celebro tu actitud. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noticias. Oye, no te muevas de ahí. Yo iré. Y no hagas planes para esta noche, ¿está bien? Iré enseguida. Y también te pido no le digas nada a Jazz. Yo misma les diré de qué se trata. Nos vemos. Hasta luego. ¿Hola? ¿A Jazz? Hola. ¿En dónde estás? Oye, a Jazz escucha, por favor. ¿Podemos vernos? Solo un momento. Diez minutos serán suficientes. Bien. Ahí estaré. ¿Por qué trabajan conmigo? ¿Para qué están trabajando? Nunca me habían humillado así en la vida. Y que lo haya hecho una jovencita. Una niña que solo se ha burlado de mí. ¿Acaso creen que un M. Dinser será obligada a decir como usted diga? ¿Eh? Escúchenme bien los dos. Pongan atención. Es la última vez. Huaycuacar debe desaparecer para siempre del mundo de la moda. ¿Entendido? No me importa lo que tengan que hacer para lograrlo. Ahora vayan a hacerlo. ¿Qué clase de persona eres? ¿Acaso tienes receptores? ¿Cuando ves a una mujer atractiva te quitas la sortija? Qué mal, Ilker. No, solo no estaba acomodando. Oh. Bueno, lo siento mucho, cariño. Pero tu castigo ya está decidido, ¿entendido? No, compraremos un bolso que diga, él es mío. No merezco que me acustes de hacer eso, Sibel. No es justo. Vamos, no exageres, solo es un bolso. Ya no te comportes así. No creo que esté exagerando. Suena como inocente, ¿cierto? Pero yo sé lo que en realidad significa. ¿Qué es lo que significa? Anda, dinos. Eso significa, iré de compras y te llevaré conmigo. Te haré caminar y cargar mis compras todo el día. Y además de todo eso, sin bolso. Eso no será suficiente. Yo creo que los zapatos no combinan con mi ropa. Necesitaré comprar unos nuevos. Me parece una buena idea. Pero, cariño, por favor. ¿A qué se refiere? Eso solo significa que los otros 66 pares de guardarropa no cuentan. Es decir, sin zapatos. Eker, me pones nerviosa. Déjame tranquila, por favor. No quiero seguir hablando contigo de esto porque creo que es suficiente. ¡Ajá! Sé lo que significa eso, Sibel. ¿Qué significa, Burcu? Significa que esta semana estarás conmigo. Satisface mi ego. Corre tras de mí. Y no te atrevas a dejarme o ya verás. Oh, vaya. Bravo, muy bien. Seguro entenderás. Ya lo verás. Pronto aprenderás a entenderlas. Pero nunca será suficiente. Hoy es una cosa y mañana otra. En cuanto le des la sortija, enseguida lo entenderás. Entonces debemos apoyar a Ayaz. Enloqueció tratando de entender a Oiku. Bueno, podríamos propiciar una oportunidad para que Ayaz se disculpe y así todo acabaría. Pero esta vez Oiku está equivocada. De acuerdo. Ayaz interfirió directo en la carrera de Oiku y no es culpable. Sí. Bueno, Oiku y Ayaz... Son como ustedes dos. Bueno, ya sé qué es lo que haremos. Ayaz vendrá con nosotros y ustedes le dirán a Oiku que tienen una sorpresa para ella. Y luego los dejamos encerrados hasta que puedan resolver sus problemas. ¿De acuerdo? Está bien. Ah, estoy de acuerdo. También lo estoy. ¿Dos corazones? Está bien. Veamos qué podemos hacer. Primero, ¿por qué dos corazones? ¿En verdad tienes algo en mente o solo fue algo que se te ocurrió? Segundo, ¿cómo vamos a tenerlo listo mañana? Tercero, y más importante, ¿Ayaz está enterado de esto? Te respondo. Primero, tengo algunas cosas en mente, pero sé que tú las llevarás más lejos. Segundo, estará listo a las once. Estoy segura. Tercero, si Ayaz se entera, todo se acaba. Sí, lo sé. Vamos, me te escucha. Cuando Ayaz me consiguió trabajo, hice las cosas mal, ¿de acuerdo? Y no puede ser así esta vez. Mejor que nos entere. Ah, Seima, ¿cómo estás? Eh, oye, no iré a la casa. No te preocupes, es un asunto de trabajo. Pero yo me encargo de explicarte con detalle cuando nos veamos. Eh, tengo que ir a ver a papá para hablar de trabajo, ¿de acuerdo? Así que estaré ocupado, ¿de acuerdo? Ajá. Está bien, yo también te quiero. Hasta luego. Bien, comencemos. Vaya, ¿qué sucede? Cuanto silencio. Bueno. Emre. Ah, sí, dime. Supe que eliminaron a tu equipo. Hermano, podríamos no hablar de eso. ¿Está bien? Emre. ¿Qué pasa, Ilker? ¿Cuándo vas a casarte con Burcu? Escucha, Jazz, estoy tan triste con esto. Eliminaron a mi equipo, ¿no te parece increíble? A mí sí. Déjenme adivinar. Querían que Oiku y yo nos reuniéramos. Pero ya sé, al parecer a Oiku se le ha olvidado, ¿no es cierto? Eh, bueno. Ya veo. Ahora es una mujer de negocios. Pero aún así, ¿ustedes creen que es posible que venga esta noche? Le envié un mensaje hace momento. Y ella dijo que estaría aquí. También hablamos del lugar. Pero estoy pensando que tal vez surgió algo importante. Aún así, creo que no debes preocuparte. Va a llegar enseguida. ¡Ah! No puedo. Ya, ándame. Te escucha bien. No es momento de rendirse. Estaremos aquí hasta mañana. Te irás cuando todo esté listo. Y nada de teléfono hasta que termines. Genial. Ahora voy a decirte mis ideas. ¿En dónde estábamos? Me imagino un estadio enorme con un campo en el centro. Llegó el café. Ah, muchas gracias. Que lo disfrutes. ¿Cómo va todo? Bueno, yo no sé qué decir. Ya, está bien. Vamos. Tranquilo. No te desgastes en esto. Sigue lo que estabas. Tú puedes. Todo saldrá bien, mete. Lápiz. No me sirve. Voy por otro. No puedo dibujar con este lápiz. ¿Qué tal, listos? Bueno, este. Ay, no, no contesta. ¿Eso me hace enfadar tanto? Ay, Ayaz, tú deberías llamarla. ¿Por qué? Bueno, Olvida, estamos preparando una sorpresa. Pienso que tal vez pudo haberle pasado algo malo y si tú le llamas, contestará. Anda. Está bien. Contesta, podría ser algo importante. Esta noche no hay nada más importante que esto. Terminalo. Y luego atenderemos lo demás. Sé lo que puedes hacer, Mete. Olvídate del teléfono y de todo lo demás. Lo importante ahora es el lápiz y el papel. No contesta. Como pueden ver, el hecho de que le llame no cambia nada. Oigan, tal vez algo sucedió con ella. Me preocupa. Ayaz, ¿no crees que deberíamos salir a buscarla a su casa? No, estoy seguro de que está con Mónica y se ha olvidado de todo. Nos preocupamos sin razón. Bueno, pero... ahora es la jefa de ese lugar. Puede salir en el momento que ella quiera. Está bien, está bien. ¿Quieren matarme con esa mirada? Tengo un mal presentimiento de esto. Debemos llamar a Meral. Tal vez sepa algo. No, no lo hagas. Llamarle a estas horas no es bueno. Está bien, yo lo haré entonces. ¿Sí, diga? Señora Meral, buenas noches. Soy Ayaz. ¿Ayaz? ¿Qué es lo que sucede, hijo? ¿Hay algún problema? No, no pasa nada, pero no encuentro a Oicú. ¿Usted sabe dónde está ella? Eh, iba a trabajar esta noche. Dijo que tal vez llegaría tarde. ¿No te ha llamado? Mi hija no hace eso. Me parece muy extraño. No, no lo ha hecho. Disculpe la molestia. Buenas noches. ¿En dónde está? ¿Meral sabe algo de ella? Está trabajando. En fin, gracias por lo que han hecho. Bueno, por favor, no te enojes. No es nada. Solo está trabajando. Amigos, gracias. Su intención era muy buena, pero hay algo que debemos aceptar. Oicú ama su trabajo y cuando está en eso se olvida de todo lo demás. Oicú, bien hecho. Luego volverá a lamentarse por esto. Y bien, dos corazones. El del equipo y el de la afición. Latiendo juntos dentro del estadio. ¿Está bien? Es un buen punto. ¿Tiene algún otro significado? Dos corazones. Que laten uno junto al otro. ¿Está bien? Me gusta eso. ¿Qué más puede ser? El resto depende de tu creatividad. Bueno. Si todo fuera tan sencillo como ella lo pensaba. Oicú. Espera. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. ¿Qué sucede? No es nada. Oicú, ¿o no? Está bien, no es nada. ¿Mete no estaba contigo? No. Me dijo que llegaría tarde. Oicú no contesta su teléfono, ¿verdad? Y ella se desapareció justo ayer, ¿verdad? Y da la casualidad de que no sabemos nada de ninguno. Y Mete tampoco contesta. Algo no está bien. Escucha, Ayaz. Sé que no podrás dormir bien esta noche porque tu cabeza estará dando vueltas. Y a veces necesitamos poder hablar de nuestros problemas. Tal vez con un extraño es más fácil. Y por lo visto, yo soy una extraña para ti. Así que, si quieres que te escuche, aquí estoy. ¿Acaso tienes sueño? Ya, a dormir. Anda. Buenas noches. Ay, Mete, bravo. Aquí hablan hasta con los perros, pero nadie habla conmigo. ¿Y bien? Aún no se puede decidir que esté terminado. Oicú, escucha, Ayaz es mejor arquitecto que yo. Creo que debemos incluirlo en el proyecto con los otros y que participe. ¿Que Ayaz venga? Mete, eso es imposible. Allá se negará a hacer esto. Además, tú puedes hacerlo solo, Mete. Eres el mejor arquitecto. Escucha, no te preocupes. Puedo hacer lo que quieras. ¿Quieres que te traiga más café o que tal vez una almohada para tu espalda? ¿Algo de música? Anda, Mete. Tienes que seguir. Aún no terminas. Anda. Vamos. Ven a sentarte. Dejaré esto en el escritorio. Hora de dibujar. Tú puedes. Ahora relájate. Espera, Oicú. Seguiré dibujando. ¿Está bien? Ahí está. Todo listo. Son las seis y media. No me podré levantar si no me voy a la cama. Debo bañarme e ir por Ayaz. Este será un buen día. Lo será. Todos han llamado. Oicú, ¿dónde estás? Preparamos un encuentro, pero no llegaste. Ayaz te estuvo esperando aquí. Bravo, Oicú. No puede ser. Pero Mete, aquí estuvimos juntos toda la noche. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Tendría que llamarlo? Es muy temprano. ¿Ahora qué hago, Mete? Bueno, no se pone muy feliz cuando lo despiertan con una llamada. Yo esperaría un par de horas más. Oicú, escucha, gracias por todo lo que haces. No había esperanzas, pero ahora sé que sí las hay. Y todo esto por tu ayuda. ¿Sí? Ay, no. Por favor, quiero dormir solo un momento. Espere, quiero cerrar los ojos. Espere, señora Mónica. Buongiorno, señora. Buongiorno. Un chofer irá a buscarte hasta tu casa. Tenemos que hacer un viaje de trabajo. Disculpa por no avisar antes. Ya te hablaré de los detalles. Bueno, chao. Chao. ¿Ya se habrá levantado a Jazz? Bueno, si aún no se ha levantado, él tendrá que disculparme. Oiku. ¿Acabas de llegar, Mete? Sí, cariño, no pude venir antes. Debo estar listo en un par de minutos. Me daré un baño, ¿de acuerdo? Buenos días, señorita Oiku. Buenos días. Adelante. Ayaz, Ayaz, despierta. Despierta, despierta. Anda, vamos, es hora. Te equivocaste. Voy a despertar a Seima a la sala. Ayaz, escucha. Despierta, por favor. Es importante. Debes darte un baño porque hoy es el gran día. No hay tiempo que perder. De acuerdo, creo que no solo has perdido tu trabajo, amigo. También la razón. Ey, si no te levantas ahora, en verdad perderemos el trabajo. Ayaz, escucha muy bien. Onder Ataman. Y te lo voy a repetir. Onder Ataman. Ayaz, hoy tenemos una cita con él. Vendrá a vernos a nuestra oficina. ¿Onder Ataman? Revisará el proyecto. ¿Nuestro proyecto? Vendrá a las once. ¿A las once? ¿Pero hay algo que no sepa? Escucha, anda, alístate. Te daré todos los detalles en el camino, por favor. ¿Hablas en serio? Ayaz, a las once vamos a tener una reunión para revisar nuestro proyecto del estadio de fútbol. ¿De acuerdo? Anda, vamos, alístate. Dígame, ¿a dónde vamos de viaje? Me acompañarás a Italia a arreglar unos asuntos. ¿A Italia, dice? ¿Hay algún problema? Eh, bueno, no, está bien. Claro. ¿Tienes que pedirle permiso a tu novio para ausentarte un día? Dime que no. Solo avísale, será suficiente. ¿Pero qué hay con eso de la visa y el pasaporte? ¿Por qué no los tengo? Claro, entiendo. Usted se hizo cargo. Pero, señora Mónica, yo no preparé una maleta. ¿Qué usaré allá? Tienes a tu lado a una de las diseñadoras más famosas de todo el mundo. Y además de eso, vamos a ir a Milán. ¿Crees que debe preocuparte eso? Nos encargaremos de ello en Italia. Oiku. Oye, ¿pero no podemos pedir más tiempo? ¿Cómo quieres que tengamos todo listo? Debes hacer una cita para poder hacer una cita con ese señor. Significa que esperaríamos más de tres meses. No te preocupes, solo confía en mí, ¿de acuerdo? Las mujeres quedarán más que encantadas con tu nuevo peinado y créeme que no se fijarán en nada más. Tú tranquilo. Convenceremos al señor Ronder y listo. Nuevo mensaje. Voy a Italia solo por un día. Fue un viaje repentino, pero siempre estoy pensando en ti. Te quiere con amor, Oiku. ¿Borrar mensaje? Dices que todo estará bien, pero solo tenemos tres horas para la reunión. La planeación del proyecto terminó hace una hora. ¿Qué? Sí. Seima, cariño, ya nos vamos. Hola, madre. Hija, terminaste tu trabajo, estaba muy preocupada. Sí, oye, mamá, cuando llegué estabas dormida y no quise despertarte porque era muy temprano. Y luego tuve que salir con mucha urgencia. Bueno, voy camino a Italia. Ah, está bien, no llegues tarde, te estaré esperando. ¿Qué, qué? ¿Italia? ¿Cómo? Es rápido, solo será un viaje de un día, madre. Estoy con la señora Mónica. No te preocupes, solamente quería avisarte. Sí, que tengas buen viaje. Escucha, cariño, tal vez otras personas estén preocupadas. También vas a avisarles a ellas, ¿verdad? Ya lo hice, madre, pero no sé si ellas estén preocupadas por mí. Ah, increíble, escuche. Italia ya no es lo que era porque ahora cualquiera tiene visa. Qué mal está ese país, ¿no crees, señora? Bueno, olvidemos a Italia. Por favor, ahora dígame, ¿qué le sucede a la señora Mónica? ¿Va a presentar a Uyku como la peor diseñadora que hay en Turquía o algo así, ¿verdad, Don Em? Es algo que ignoro. Pero, ¿crees que allá se esté completamente enterado del viaje a Italia? No sé, pero debería saberlo. Señor Onder, escuche, nosotros no le ofrecemos los vestidores más grandes. No le ofrecemos la tecnología más moderna tampoco. No le ofrecemos un lugar que esté automatizado, ni que sea moderno, que solo sea metal, que no tenga un alma. Señor Onder, nosotros le ofrecemos un estadio que, en efecto, no cuenta con una pista de tartán para corredores. Más bien un estadio en donde los fanáticos podrán escuchar la respiración de los jugadores. Un sitio en el que los asistentes no tendrán que preocuparse de que pueda sucederle algo a sus hijos, porque el estadio ofrecerá servicio de guardería, además de que tendrá tarifas reducidas para parejas y no se escucharán insultos. Y encontrará otras sugerencias en nuestros documentos de presentación. Señor Mete, creo que ha expuesto unos puntos muy importantes. Los detalles técnicos también son buenos, pero quiero saber acerca de algo más. Del alma, del proyecto, tampoco lo han nombrado como la señorita Oiku sugirió. Dos corazones. Un corazón no es suficiente para amar. Se necesitan dos corazones que latan juntos. La vida es un camino lleno de momentos de felicidad y tristezas, de victorias y derrotas. Si uno está enamorado, un corazón late para quien se ama, aunque ese corazón se encuentre lastimado, como sucede en el fútbol. Si uno es un aficionado y ama a su equipo, nunca deja de quererlo. Y si un equipo ama a sus fanáticos, busca razones para darles momentos de felicidad. Quiere la felicidad de los espectadores. Al concepto se le llama dos corazones, porque eso significa amor, un amor incondicional, lleno de pasión, lleno de lealtad y que permanece. Un equipo que ama a sus fanáticos y unos fanáticos que aman a su equipo. El estadio será el corazón del fútbol y esto les ofrecemos. Conmovedora presentación. Les informaremos nuestra decisión mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Señor Onder, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y dime, te escucho, Mete. ¿Qué fue eso? Escúchame, Mete. Lo hice porque es mi proyecto y mi compañía. De otra forma ya me habría ido. Ahora entiendo por qué no contestaron los teléfonos anoche. Vamos, Ayaz. Oiku quería ayudarnos y se... lo sugirió al señor Onder. ¿Y por qué no me lo dijiste? Se lo prometí a Oiku. Ella tenía miedo de tu reacción. Y tenía razón. No me gusta. Y por eso no quería decirte. Tenía miedo de decírmelo, pero no de hacer otras cosas. Todos siempre me ocultan cosas, Mete. ¿Por qué siempre soy el último en saberlo? Ayaz, ya tranquilízate, por favor. Cuando yo hago cosas, soy lo peor, ¿o no? Pero cuando es ella, solo dices tranquilízate. Vamos, dímelo, Mete. ¿Por qué te ayudó? ¿Por qué? Escuchen, yo creo que Oiku debería ser algo grande. Algo muy importante para que podamos disculparla. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Cariño, ¿recuerdas cuando estabas esperando en el puerto y yo me acerqué en un bote lleno de rosas? Algo así. Nunca hiciste eso por mí. Debiste hacerlo por alguien más. No, imposible. Supongo que solo lo pensé y no pasó de ser una gran idea. Ilker, ¿ya has pensado en todos los antojos que voy a tener hoy a las tres de la mañana? Cariño, por favor. Está bien, tranquilízate. Ilker tiene tanta razón. Creo que esta vez la opción sería que allá se quedara con la boca abierta. Solo así funcionaría. Ajá. Sí, creo que tengo una muy buena idea. Pero solo de pensar en esa sorpresa siento como si estuviera a punto de derretirme. Creo que terminaré convertida en una laguna. Vengan, vengan, se los diré. Ven. Si esto no termina por convencer a Jazz, creo que... ¿Acaso le pediste ayuda a tu padre? Pues no. ¿Y a mi madre qué? Tampoco. Oye, ya. Ella hace todo lo que odio y tú le pides ayuda. No es posible. Es excelente, gracias. Eres un egoísta. No me buscaste trabajo para que fuera feliz. Lo hiciste para que tú estuvieras contento. Está bien. Haremos una cosa. Sí lo voy a aceptar. Pero no recibiré ni un solo centavo de este proyecto. ¿Queda entendido? A Jazz, por favor, no hagas esto. Está decidido. A Jazz. A Jazz. A Jazz. El número que usted marcó no está disponible. favor de llamar más tarde. Milán, Italia. Vaya, mira esto. Otro papel que irá a parar justo a la basura. ¡Felicidades! Han dejado una profunda cicatriz en la moda con este horrible diseño. Escuchen, creo que ustedes me están subestimando, ¿eh? No le mostraré esto a la señora. Está enojada. Debo tranquilizarla. Pero, señor Olkai, es Oikú quien debe revisar los diseños. Querida, ¿te estrangulaste con el cordón umbilical? ¿Por eso no recibes oxígeno en el cerebro? ¿Tu mamá no tomó ácido fólico? ¡Oikú no estará hoy! Por lo tanto, quien revisará los diseños este día seré yo, Olkai. ¿Entendieron bien? Así es. Anden. No lo puedo creer. Seema. ¿Oikú dónde está? No sé. ¿Ella salió o qué? No puedo encontrarla. No, no vino a trabajar. Está bien. Gracias. Quiero el reporte de inmediato. Está bien. Oh, hijo, bienvenido. ¿Gustas sentarte? ¿Oikú vino a trabajar hoy? No contesta su teléfono. ¿Sabes en dónde está? ¿Que no te lo dijo? Oikú se fue a Italia hoy. ¿No lo sabías? ¿Pero por qué no te avisó? ¿Pero por qué no te avisó? La, 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 la